Hola a todos, buenas tardes, aquí estamos, hola everyone, how are you? Good afternoon and good morning. Mirad con quien estamos hoy, estamos con una joyita que creo que se estrena en los lives de Stamperia, she is new in the Stamperia Live, she is a great artist, I am happy to present a Nayara SM24. Tenemos con nosotros a Nayara, Nayara SM24, veis ese nombre porque es como la podéis encontrar en redes sociales. Y bueno, buenas tardes Nayara. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito quién eres, que la gente te conozca. Bueno, soy Nayara SM24, Nayara Sánchez Mena, hago scrap desde hace algún tiempo, os sigo desde hace muchísimo tiempo y me he dedicado un poco más a hacer mis proyectos, mis diseños, como desde la pandemia un poco, a hacer mis ideas creativas, a volverme loca y bueno, disfruto muchísimo del scrap, me encanta y es mi medio de vida. Me alegro mucho, me alegro mucho. She said that she is Nayara, she is from Bilbao, from Spain and she is very happy, she do scrapbook and mixed media after a few years. She is working more hard during the COVID and today she is going to do a very special project, right? Nayara, ¿qué vas a hacer hoy? Cuéntanos un poquito. Pues, cambio la cámara si quieres y os enseño ya la mesa para ver lo que voy a hacer. Vale, perfecto. Bueno, ¿tienes algo final hecho? Final no, tengo en proceso de... Bueno, explica un poquito lo que vas a hacer. Mira, te están saludando todo el mundo. Scrap Floral, hola María Jesús, chunga, tenemos a Rocío, Lorenz... Sabes que nos ve gente de todas partes del mundo, ¿verdad? O sea, que estamos en diferentes franjas horarias. Estamos viajando, viajando en el tiempo. Qué guay. Mira, aquí en catalán también tenemos a María. Qué guay. Colombia. Madre mía. Hello, hello, we are very happy. Can you put like in this video and share this video? Tenemos aquí a Nuria y Moniqueca. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Moniqueca. Y bueno, pues como os decía, today we will go to work with Nayara. She is going to do a very special project. Creo que es un proyecto un poco de Halloween. Lo tengo atado para que no se me suelte. Y es esta mezcla con esto. Bueno, esta justo no, porque la que falta es la que he usado para avanzar un poco el proyecto. Y va a ser algo como... así. Voy a soltarlo un poco para que lo veáis. Así vacío. Y así lleno. Ok, she is going to work with these pieces of wood. Bienvenidos a todos. Habéis visto que va a hacer pues un proyecto, a Halloween project. Yes, con Bauhaus. And after to start, I want to show you a little bit this new collection. We have a new collection, Stamperia Collection. And that is Rose Parfum. I don't know that she is in English or French. For me, it's better in French. Rose Parfum. And it's a very, very nice collection. Very beautiful collection with pink colors and others. And you have a lot of products. Scrabbook papers. Do you like Nayara? What's your style? Your style is a little bit dark? A little bit. A bit. Ya tiene un estilo un poquito oscuro, pero sí que es verdad que se atreve con muchas colecciones. Nayara has her own style. I don't know that it's dark style. Can you show us some projects? Because she is a member of the design team from Sara Alcobendas. Ella es miembro del equipo de diseño de Sara Alcobendas. Y ella ha hecho algún proyecto muy chulo con sus colecciones. ¿Quieres enseñarnos algo? Os enseño así por encima un par de proyectos solo si queréis. Cambio la cámara para que veáis. He hecho alguna más de Stamperia. Vale, me voy a quedar sola un momento para que puedas... Espérate. Ay, que me lío, Mari Carmen. Ay, mira, no sé sacarte. Aquí. Ahora. Os voy a ir enseñando. No, there are some products from Rose Parfum Collection. You have, as always, different sizes of scrapbook papers. 12 by 12, 8 by 8, and 6 by 6 inches. You have backgrounds, wooden shapes. And I think that Nayara is finished, is ready. Yes. Okay. Okay, este es un proyecto Bauhaus. This is a Bauhaus project. You can see like this... Pequeñito. It's a very big project, yes. This and this is a carpet. O una carpeta tipo... La idea era hacer algo tipo como si fuera un cuaderno de arquitecto. Ah, qué guay. Hice un poco así. No sé si se llega a ver entero porque es que no me da la cámara para que se ve entero. Espérate, espérate. Bueno, me sigo poniendo de vergüenza igual, ¿eh? Es que no me da la cámara. Es así. Es tipo cajita. Aquí es un bolsillo para guardar. Y hice así tipo en cuadernación como si fuera de... Como si fuera un cuadernillo. Ajá. Utilizando los moldes y como si fuera un esquema de plantas de arquitecto, de arquitectura. Está muy chulo. Esa era un poco la idea de utilizar los moldes. Es muy Bauhaus este proyecto. Sí, total. Para mí era arquitectura por ahí dura. Este es uno de los que hice con Bauhaus. Y luego hice este de Alice, que a mí me gustó mucho como quedó. Ajá. Muy raro como yo. Con el armario hecho en maderí. Bueno, en cartoncito, que parece madera. ¡Qué bonito! ¡Ostras, qué bonito! Este no lo había visto, ¿eh? Este que es un sillón de terciopelo. ¡Guau! Entonces luego se levanta y tiene un montón de cosillas que, bueno, sin más. Este lo hicimos así. Este con todo el rollo de tipo oxidado con pintura. Sí. ¡Qué bonito! Y, bueno, eso es un poco el tipo de trabajos que yo hago. Locos, raros, que pesan un montón, que a veces no sabemos cómo cerrar porque no es tierra. Y peleando porque no puede hacer nada. Projects, Nayara, very beautiful. You can follow a Nayara. She is as NayaraSM24 on social media, on Instagram, YouTube, Facebook, I think. Yes. Y este es el proyecto de hoy. Este es el proyecto de hoy. Sí, este es. Lo he ido avanzando un poquito para que no me pille el toro porque si no me emociono y no me da tiempo a hacer cosas. Yo creo que te hemos asustado un poquito. Un poco. ¿Qué son tus proyectos? Que lo sepas, Mapi, Mónica, Elina. Qué guay, qué guay. Laura, besitos. Bueno, besitos a todas. Dad el like, por favor. No puede ser 17 likes, 106 personas aquí. Todo el mundo da del corazón ya. Os entrarán picores. Vale, pues lo que he hecho un poco, si quieres te explico un poco el proyecto. Lo que he ido avanzando. Ok, I'm going to explain the project. ¿O quieres que enseñe primero lo que voy a, lo que he utilizado o lo que voy a utilizar? No, puedes ir haciendo y sobre la marcha vas a... Vale. La idea es utilizar este cartón que es como muy gordito, que me gusta mucho, que parece casi como si fuera madera, pero es cartón. Es así de foto craft, ¿eh? Sí, para utilizarlo como fondo. Entonces lo que he hecho es la tela de Bauhaus. Eso sí que me lleva más tiempo en directo, por eso lo he hecho un poco fuera de cámara. Coger una tela, ir pegando e ir forrando los gajos que vienen separados. Yo los tengo juntos, pero esto luego viene separado en capas. Sí, soy capaz de quitarlos sin uñas. Vale, espera. She loves to work with this cardboard as a base. And then you have these little pieces inside the... ¿Cómo se dice calabaza? Pumpkin? Sí, pumpkin, ¿no? Sí. Yes, I think. No lo sé, perdonadme. Inside the calabaza. And she covers these pieces with the fabric. The fabric. This is a Bauhaus collection from Sarah Alcobendas. Eso es. Y lo que he hecho es luego ponerle, como es muy típico en mí, tres cachos de cartón. Ok, and then she's... And then she's stick three pieces of cardboard in the back to have more volume. Esta sería la pieza vacía. Le pondríamos, forraríamos con tela esto y le daríamos volumen con el cartón. Ok. Es un poco para ir avanzando. Y ahora voy a hacer el fondo, que quería hacer un directo porque también me da miedo empezar y quedarme sin nada que hacer en directo. No, mujer, si se pasa el tiempo volando. Vale. Laura, bienvenida. Este lo tengo usado, ¿ya lo veis? Está usadete. Y lo que voy a hacer es trabajar el fondo con pasta. She's going to do a background with a volume paste and this stencil. She said that they... She don't use normally this stencil. But it's a joke, obviously. She is very... In black. In black. In black. Roberta, un besito. Hola, mi amiga. Eres única, Nayara. Te queremos. Oh. Beautiful projects. Qué guay. I think, really, she does a very original projects. Also, she is preparing a big project with a Cosmos Collection. Yes. You can explain a little bit. Ella está preparando como un proyecto con Cosmos que me he enterado yo. ¿Quieres que te enseñe? Mientras... Bueno, vamos a hacer esto y luego, si quieres, al final lo enseñamos, pero puedes explicar un poquito. Sí, le hemos denominado el vacío del Cosmos. Ajá. Porque yo creo que le va muy guay el nombre al proyecto. La idea es, como ya el cartón se nos ha quedado pequeño, ya no puede pesar menos, pues las piezas de interiores van a ser de madera y son unas figuritas vaciadas con parte de lo que lleva la colección de Cosmos. Algunos elementos de Cosmos. Eso es. Eso es. Entonces, yo creo que va a quedar muy chulo. Utilizaremos el geso de estampería y los Stardust, que son muy chulos. Hoy los Stardust. ¿Te gusta los Stardust? Escriban en los comentarios cuál es tu color favorito de Stardust. Las dedito opuesto. Gracias, Ancho. Gracias por tus likes y tus comentarios. A mí me gustan todos, pero es verdad que el que más me gusta es el plata porque es que es un súper socorrido al final. Aparte del brillo ese de impacto. Y el azul también es muy chulo. El azul, ¿cómo es? ¿El Neptuno puede ser? Sí. Es muy chulo. Es muy bonito. Gracias, Yolanda. De parte de Nayara, yo no sé si en estos momentos te lees o no te lees. Allando. Las estamperías se convierten en magia en sus manos y son impresionantes. Gracias, Yoli. I agree. Thank you, Roberta. Intento dar una vuelta de tuerca en los proyectos. Me gusta que tengan un sentido, un porqué. No sé, yo no sé. Me vuelco. Si veo una colección, me gusta que tenga un porqué y un sentido de las hojas que vaya encadenando porque al final son hojas de mix media. Me gusta trabajar cada hoja como si fuera una portada. Me encantan las portadas, entonces yo creo que por eso repito. Esa es un poco la idea y siempre busco, pues igual, si hay algo en la colección que me me gusta y me atrae mucho, pues replicarlo de alguna forma en la mix media y sobre todo eso, que las hojas pues al final por dentro sean tan visuales como en la colección por fuera, como en la portada, vamos. Esa es la idea. Filomena, un bacio. Cristal, besitos. A lot of comments today. No puedo enseñarlos todos. Ay, Sara Alejandra. Besitos. Nayara es muy mili y una gran artista. ¿Qué es mili? Es que tengo una compi que estamos telechinchándonos y somos pili mili. Tienes aquí muchas adeptas, Irune, apoyando a la capitana, que se lo merece. Nazaré, buenas tardes. Es que en el grupo de Telegram somos el pelotón del guarreo. Esclav Foral me dice, Cristina, a ti también te queremos. Muchas gracias por hacer un grupo aquí con vuestras corazones. Pero vamos, que a mí me gusta que la gente se quiera y que estéis apoyando aquí a vuestros artistas, a los artistas que conocéis, a los que os gustan y que estéis aquí apoyándola en este directo, a Nayara, porque es su primer directo, está nerviosa, no merece menos. Así que yo encantada, encantada con esto. No, gracias. Encantada por la oportunidad. Ok, explain us. Vale, le estoy echando el primer blanco, aunque parece mentira, blanco, para cubrir toda la pieza y luego ir destacando las letras. Ha secado, ¿no?, la plantilla. Sí, la he secado para que pueda echarle luego el gesso encima. Se puede hacer también al revés, pero yo lo hago así. No sé si es mejor hacerlo de una forma. Voy a poner un papel por debajo porque si no voy a liarla, que eso soy especialista en liarla por debajo. Sí, Silvia, se avecina proyectazo con Cosmos. Y cómo me gusta, ¿eh? Cómo me gusta que uséis Cosmos y que le deis esos rollazos y esos proyectazos que os estáis marcando yo. ¡Flipo con vosotros! Es que es muy guay. Sí, es una colección muy bonita que estábamos esperando todos la reedición. Pues no es de audición del todo. No, es como una saga, es como una saga porque... Una secuela. Es Tardas, tu favorito azul y el cobrizo. También, también. Es que son todos muy chulos. Quitando, me gusta mucho, pero el rosa me tira menos. No sé por qué, pero me gusta mucho. Depende de dónde lo pongas. Yo lo he usado con esta colección de Rose Parfum. He usado de Rose Parfum y queda que te cagas. Es que esa colección, los perfumes son brutales. Yanka, muy bien. El primer mini álbum de la mini Obsession. Ya lo tienes terminado. Perfecto. Excelente. Yo tengo que ponerme. A ver, Débora tiene razón, chicos. Dedos arriba que somos 72 y hay 25 deditos. Bueno, en realidad somos 133 porque se juntan Facebook y YouTube. Entonces, en total, entre Facebook y YouTube somos 134. Así que, deditos arriba. Tengo que decirte, Neera, que tenemos bastante gente. Sí, ¿no? Sí. Muchas gracias por estar aquí. Thank you very much. Os lo agradezco un montón. In this stamperia life. One more day. One more week. One more year. Yo estoy encantada, la verdad. La gente se ha portado conmigo súper bien. Se ha volcado un montonazo. Y para mí es muy importante. Pues me alegro mucho. Me gusta la gente que se emociona, que se motiva, que se pone nerviosa, que lo da todo, que se esmera en hacer un proyecto que pueda gustar, que se preocupa siendo siempre algo sano. Eso es. Me gusta la gente así. Bueno, yo si me tuviera que definir de alguna forma, me definía intensa. No hay otra palabra. Intensa sí eres. Yo no he podido decirlo. Es que no hay otra forma. Lo vivo todo a mil. Lo bueno y lo malo. Lo vivo todo a mil. Claro. Gracias, centímetros. Nayara SM en redes sociales. Nayara SM24 en social media. Gracias. Muchus. No, muchos o mushus. Muchus. 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 Perfectoa. Perfectoa. Ederto también puedes decir, ¿eh? Ederto queda muy guay. Muy elegante. Ederto es como genial. Como perfecto. Good night, Debbie. It's very late here. I will need to watch the rest in the morning. Good night, everyone. Good night. Vale, esto ya está. Ya casi está. Lo voy a secar rapidito. Tampoco me importa que quede muy así con las brochazos, porque luego le voy a dar un poquito. Y va a ir tapado algunas cositas, así que tampoco me importa. Just cover the cardboard, not perfectly, it's not necessary, and now she's going to dry. Vale, ahí voy. Muy bien, así me gusta. Ricardo, muchas gracias por seguirme desde hace mucho tiempo. Ahora tienes que seguir a Nayara SM. Mientras más seguimos, más nos reiremos. La calabaza es de madera, sí, es una silueta de madera. You can do this effect, these techniques with other shapes, with other supports in a box or in a Christmas piece or I don't know, whatever you want. Sí, al final es forrar y darlo en efecto. Seguro que sí, Mila Correa, seguro que sí. Besitos, Silvia. Va a correr, Benpois, a Nayara es una verdadera artista. Claro que sí, Celia. Aupa Nayara. Me ha gustado ver a la gente ahí metida. Me ha gozado. Va de tiempo que la oscuridad llegará. Estamos todos apuntados al de Cosmos. Sí, estaba pensando un proyecto realmente que es como que para compartirlo. O sea, si tenéis alguna intención de hacer algo con Cosmos chulo y tal, pues contactadla por redes sociales que os explicará todo cómo lo tenéis que hacer y todo. Tiene ya mucha gente apuntada. Vale, voy a trabajar esto por separado. ¿Can you show the primary piece? Yes, the plasma. Ajá, this one. A ver si lo veis. ¿Se ve? Sí, no tienes el código ahí. Sí, no sé si verá el K3P28P. 28P de Pamplona. Sí, ahí se ve, ¿no? Ok. I put there the code from the primer. Ok. Voy a pintar esto fuera. Ahora empiezo yo a manchar pinceles porque me quedo sola con los pinceles y llego a utilizar 50 pinceles en un directo. Bien, bien. A poquitos. Vale, ahora voy a mezclar estos tres colores, este y el brick, ¿vale? Para dar un aspecto a la calabaza y el blanco. Ok, she's going to use some alegros. Can you tell me the codes? Cal 20. Cal 20. Cal 103. 103. Y cal 21. Cal 21. Ok. Y me falta el blanco que lo tengo. Es el cal 11, creo, ¿no? El blanco. Y dónde lo he dejado yo el blanco. Bueno, luego lo busco. Voy a empezar con esto. ¿Dónde he dejado el blanco yo? He perdido el blanco. No te preocupes. Bueno, si no, con el gesso. Gracias, Yolanda, por ese pedazo de mensaje. Vale, un poco de marrón. Del chocolate. Bueno, se ve, sí, ¿verdad? Vale. Este un poco. Es un poco más oscuro. Yes, Brita, we speak Spanish and a little bit of, ¿cómo se dice? I understand English, but speak a little bit. A little bit. He echado pasta de craquelado, que no lo he dicho. La blanquita. Ok, this part on white is crackle paste. No encontré. Crackle paste white, ¿verdad? Este es el white, vai. O sea, sí. Como ahora te hablo en euskera, como pienso que es inglés, hago el... Lo de la euskera me salía vasco y digo, no, 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 no digas vasco. Ya, por eso. Vale, voy a coger así como mezcladito y voy a ir haciendo así un poco. Thank you, Safira. Ok, are you mixing the colors? Sí, con el... Sí, con los tres colores, un poco cogiendo con una esponjita. She's mixing the three colors with a sponge and tap on top. Tap on top. Tap on top. Vale, a punto. Y es un poco a gusto. Safira, thank you. Esto un poco a gusto, lo que os guste más el color, si os gusta más naranjo. As you like, if you want more orange or more dark or more brown or whatever you want. Can you paint also the pumpkin in pink if you want? Sí. Yo no tengo nada en contra del rosa, pero... Bueno, es verdad que la colección de Sweet Winter me gusta mucho y es muy rosa. Y me gusta mucho, eh. Me lo tengo que mirar. Es verdad, Germán. El Cosmos Magic es totalmente imprevisible. Y además, depende de dónde lo mires o quién lo mire, se ve de un color o de otra. Vale, esto voy a dejar así. Voy a darle un poco más para que se ve. Y voy a retirar un poco con una tallita húmeda para que se vea un poco más el craquelado. Ok, she's going to use a baby wave to remove a little bit of paint and that we can see the craquel parts. Yes, craft I am, craft I am, I love you. Vale, ahora, esto así. Y voy a secar un poquito. Vaya que se enamoran a ya, a que se enamoran, a que se emocionan a ya. Cuatro noches sin dormir yo creo que lleva. Así, Loli, yo creo que por ahí, por ahí. Sí, un poco, un poco. María Rogeznai hace magia, pero también hay que destacar su generosidad compartiendo todo su arte y su saber. Es que así es como la gente crece, compartiendo. Ok, muchas gracias a todas. No me hagáis llorar, eh, que estoy tan nerviosa que no voy a poder ni llorar. Se me va a hacer un nudo en la garganta y ya no voy a saber ni hablar español. The people write a very nice comments for Nayara and she is excited and she wants to cry. Because she is very generous with her techniques and with the things they know. Esto por una parte y ahora vamos a pintar la que estaba el vaciado por otra. A ver si me lo ha liado luego. Something new to learn. First stenciling, then using gesso. Yes. Bueno, yo lo hago así porque a veces me parece que gasto más gesso si luego voy a poner en la plantilla, ¿no? No sé. Ah, y te sale ahí la parte catalana, eh. No, no, no. Gracias, Cristal. Me machacaron mucho con el inglés hasta que lo aprendí. Un poquito, eh, un poquito. I speak a little bit better English than a few months ago. Hablas muy bien, muy bien inglés. I need to learn a lot. Yes. Vale, esto está. Voy a secar también. Gracias, Esther Pascual. Un besito. Uh, a lot of comments, eh. De verdad. Hay cientos de comentarios. Thank you very much for your comments. Estoy cocinando mientras las veo. ¿Qué cocinas? Eso es. No te añusgues, Nay. ¿Qué es añusgues? No sé. Ah, explícanos, ¿qué es añusgues? No lo sé. Añusgues, no lo sé. Alma, no conocías a Nayara. Le están cantando tu proyecto. Seguidora nueva que te llevas, ok. If you follow Nayara, you can do, you can, you can have a better day. Vale, esto lo tengo. Vais a tener un mejor día si empezáis a seguir a Nayara. Yo sí. Ellas no sé, pero yo sí. Vale. He dejado secando, ¿dónde? Ah, vale. Cuando te atragantas y se queda en la garganta, la palabra esa. No te añusgues. Ah, vale. Aquí aprendemos de ti. Ok. Oh, look at the beautiful. Vamos a hablar un poco con las tintas que tenemos de estas, de las ink. Sí. Vale. Le voy a dar un poco de sombras porque el mundo es mejor con sombras. Que prácticamente mentira. ¿Puedes mostrarnos el efecto de pintura? No, no las tintas, las formas. Para que se vea desde cerca. Ok. Bueno, se ve muy claro. You can see the on bottom the crackle effect and the mixed colors, mixed colors in the surface. Very beautiful. And the other. Oh, la verdad. Aquí he dejado algunas cosas sin pintar para que deje un poco margen. Ok. Y luego igual le damos un poquito con blanco para dar alguna zona, un poquito de brillitos. Ok, ok, ok. This is the first step. Pasan muchas capas. Now she's going to use the inks on brown, coffee and black to do some shadows. No hay, no hay, no hay, no hay protesto. Teresa, ¿qué te pasa? Teresa tiene que protestar siempre, ¿sí no? No es Teresa. Pero la queremos así, ¿eh? Mónica se está tomando un café peruano. ¿Uy? Que le mandó, le mandó la chunga. Qué suerte. Para que vea la chunga que llegan los recados que manda. Yo café hoy no. Yo café hoy no, mañana igual sí. Conchi Pérez nos saluda y te manda un beso, Nayara. Y otro para mí. Gracias, Conchi. Como la quiero. Deja tu like. Vale, un poquito de marrón y ahora voy a darle un poquito de negro en algunas zonas. Porque es que... Es el doble entintado que a mí me gusta en mogollón. Guay, queda muy chulo. Sí. Vale, así. Teresa es la protestona del cuartel. Eso, es que tenemos, cada uno tenemos un mote, no te creas, ¿eh? El mix media con Nay es pura magia. Madre mía, qué bonito todo. Muchas gracias, Bea. Muchas gracias por dejar tu like. Me voy a quedar pobre de mandar tantos jamones en Navidad. Seguro que lo dicen de corazón. Las vascas nos están de hostias. No, no hacen la pelota. Otra drama, Kim. Sí, vale. Así consigo darle un poquito de sombra y de intensidad en algunas zonas. Guau, qué bonito. Drama. Drama. Mónica nos ve desde el tren de vuelta a casa. Gracias, Moni. Vale, he forrado estos con tela y les voy a dar también un toque de... Lo estoy planteando un poco en la base para que se vea un poco el efecto. Ok. Pero tengo que trabajarla antes. Voy a darle también un entintado. Ok. Eso, que se me olvidaba para que luego pueda quitar si me paso, si lo pinto de más. Luego una cosa se puede quitar, ¿no? En esta forma, she used to wash it as a medium and then she can remove some paints or whatever that she uses. Voy a coger un pincelito. The color combination you used on the pumpkin is amazing. Tipo oxidado, que creo que era muy chulo porque le da un toque. Conchi, yo creo que en ahí me destrona. ¿De oscura? No soy tan oscura, solo a ratos. No, de dramática. De dramática sí eres. De dramática en todos los sentidos. Pocos lobos hay en el cosmos. Necesito más. Y recuerda que me has prometido un delfín para otra colección. Ah, qué guay. No me acuerdo. No tengo constancia de ello. No me consta. Qué bonito efecto con las tintas. ¡Yema Busqueta! Buena tarda. ¡Hola, Gemma! Deja los jamones y no cambies nunca. Ese es nuestro premio. O sea, mándame los jamones si quieres. ¿Se podría aplicar el mix media glue? Sí, también. Sí, sí. De hecho, la idea es luego aplicarlo aquí porque quiero también trabajarlo un poco con una pátina blanca. Y por si me paso con el blanco y me queda demasiado, es darle también ahí esa zona. Muy bien. Así me da tiempo a todo, que me da miedo no llegar. Sí, llegas. Vas súper bien de tiempo. Son las tres y media. Vale. Dice que no es tan oscura. Ahora resulta que no es oscura. Es tan clarita como tú, Cris. Y le encantan los unicornios también. Bueno. Una quema de unicornios. Bueno, a mí tampoco me desgustan tanto. Me gustan más los pedazos. ¿Nai oscura? A ver, yo qué sé. Hazte la fama y échate a la cama, Nai. Ya, es que de verdad, qué cosa. Nereida desde Puerto Rico. Ay, qué a gusto. Debes estar ahí ahora. Bueno, aquí nos estamos cociendo, ¿eh? No sé. Yo no entiendo nada al tiempo. Está bien, está bien. Nai no es oscura. Solo oscurece el negro. Eso me encanta. No entiendo nada al comentario. Pero la estrapera te amamos igual, aunque llegues tarde. Cuki oscura. Cuki oscura, eso es. Es un negro pastel. Oscura, Nai no. Son mitos. Nai, ahora a ver. He quedado fatal. Ramos. La próxima vez... Me gustará ver cómo haces el rose parfum. Es que esa es muy chula, ¿eh? Es muy guay. Yo soy dramática y oscura y la colección en las manos... La gente se reía de mí cuando lo puse en stories, pero de verdad que la colección es guay. Pero yo tengo hecho un álbum con Provence, de la colección de Provence, y quedó muy chulo, ¿eh? Y no es oscuro. Es que, claro, hay que decirlo todo. Sí que tiene un toco vintage. Está de cachondeo hoy las vascas, ¿eh? A nosotros también le encanta Loli. Y ese delantal rosa nos la está matando. Usa negro pastel. O sea, perdona. Qué fantasía de compañeras tienes. Sí. Son todas. Me encanta. Aquí están todas las pobres. Dis, no encuentro en ningún sitio el guay. ¿Sabes dónde lo puedo conseguir? Sí. Eso lo puedes conseguir en... Tú pon en Google. Guay. Estampería y hay tiendas en España que lo tienen. Yo no me puedo mojar, pero sí que hay que las tienen. Vale, ya casi estoy. A ver que si alguien por aquí lo tiene y lo está viendo y tiene tienda y lo está viendo, pues que lo ponga, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. No tengo problema. Ahí vamos. Vale, pues el efecto sería una cosita así. Vale, la idea se ve. Oh, qué bonito. Me gusta cuando le has puesto el drama. Sí, ¿verdad? Es como integrar un poco ya la colección en sí. Espera a ver si... Que tiene su pose, ¿eh? Que como me confunda de gajo, ¿ves? Dao House Pumpkin. O sea, original. Gracias, tinta azul. Queda muy guay. Voy a hacer el fondo primero antes de pegar esto. Y la idea es colocar esto así. Voy a echar aquí el Miss Media Glue porque quiero hacer esto así. Esa es la idea. Aprovechar que no os he enseñado el molde que he utilizado, que es este de aquí. Que son los muertos vintage, porque no son muertos del todo. No son muertos del todo. Son a medias muertos solo. Muertos con caché, con gabardina. Y luego este de aquí he utilizado solamente este cacho, el horizontal y el cacho de aquí. Ok. Y si queréis os enseño que no le quitan la etiqueta. Ahí. Esa es la referencia. K3 PTA. K3 PTA. 4, 5, 4, 4. 5, 4, 4. Vale. Entonces, este le voy a dar... So please that each country has a different shops. ¿Dónde he dejado yo el Miss Media Glue ahora? Glue. Aquí. Vale. Stampedia do... International shipping for other shops. Aquí. Vale. Bueno, el Miss Media Glue. Ok. She's going to use a Miss Media Glue. Y... Ay. Que me manco las manos. Llaman a la puerta. Sigue con ellos. Ya sigo yo. Ya sigo yo. Ya sigo yo aquí pintando. Vale, pues voy a darle Miss Media Glue. Para poder luego echarle el blanco por encima. Y poder determinar cuánto quiero echarle de blanco. Y darle un aspecto también así un poquito más protegido a la... A la baza. Y así evito que luego se me quite también la pintura. Vale. Así. Secamos. ¡Qué bonita! Ahí vamos. Lo peor son los tiempos de secado. Que al final yo tiro mucho de pistola de calor. No debería. Pero soy así. Oye, Nayara. ¿Sabes qué les encanta? Te lo digo en serio ahora, eh. ¿Sí? Sí. Es diferente. Yo creo que al final calabazas hemos visto muchas. Pero con Bauhaus era como complicado llevarlo. Era un reto. Y a mí me hacía gracia el... Porque al final esto se puede utilizar. Es un fondo... Es un stencil que es muy básico. Se puede utilizar en muchas cosas. A pesar de que ponga Bauhaus que se puede utilizar. Y las telas pueden... Quedan chulas. Quedan diferentes. No sé. Sí. No, Prado. La silueta es una silueta. Pues que ya tiene de Halloween. Eso es. Ese me ha ocurrido que podía quedar chulo. Llevar al extremo. Carolina, hello. Vale. Pues esto ya está. Voy a hacer el fondo. Antes que nada. Aquí hay una incrédula que les dice que te está quedando chuli chuli. Que no las tenía todas. Uy, madre mía. Buenas noches, Nadal. ¿Cómo se va? Ok. She's going to use bronze color, cal... 33. Todavía tengo bien la vista. Y voy a utilizar otro cachito de esponjita y voy a trabajar el fondo. ¿Vale? Ok. She's going to work the background with this color, this copper color and sponge. Without water. ¿La has mojado? No. No, no. Without water. Eso es. Without water. Yo hubiera sido water de toda vida. Bueno, yo trato... Es que a mí me machacaron mucho con la pronunciación. So, first I am embarrassed to say water, but now it's okay. En Australia they say... En Australia they say water. Ah, sí, claro. Luego depende de la rama. Claro. Que luego depende de dónde vayas. Se pronuncia de una forma diferente. Bueno, aquí también pasa con el... Con el de euskera, ¿eh? Depende de qué zonas. Claro. Como todo. Como el castellano. Como el catalán. Como todos los idiomas. Nice pumpkin. La idea de las telas me parece genial, distinto. Sí. Las telas... Bueno, al final es cotizar cualquier tela, pero es verdad que con Bauhaus era como un reto porque era como... La gente se ha encasillado... Se encasilla en general. Nos encasillamos en que vemos una colección y que tiene que ser... Temática. Siempre eso. Y se puede adaptar. Hay muchos que se pueden adaptar. Y pensamos... Bauhaus tiene mucho color, pero yo lo estoy usando siempre como con menos color. Como más matizada y también se puede utilizar así. Llevarla al lado oscuro. Exacto. Sin dejar la esencia Bauhaus. Que también... Ya que es una colección Bauhaus, pues que esa estética está bien y la estás manteniendo. Se ve un proyecto Bauhaus, pero en una puñetera calabaza. Hola, Alicia. Un besito. Pienso volver a Perú, de verdad. Pienso volver. Me encanta, me encantó. Qué guay. Está quedando de muerte. Anbisun, Abdel. Patricia, besos. Es que la gente va entrando. Es una maravilla. 150 personas entre las dos redes sociales. Madre mía. ¡Halda! Un besito. Hola, Alda. ¿Qué pones ahora? Ella está... ¿Qué pones ahora? Bronce. La pintura bronce a esponja. Pintura acrílica bronce en esponjado. Tap on top. Eso es. Y si tuviera más tiempo le deía como 50 capas, pero como vamos a lo que vamos, no da tiempo a hacer más capas. We don't have time. Yo soy de 50 capas. Y todavía me estoy haciendo de los directores. Lucía, bienvenida. Sí. Y estoy terminando pintando. Todavía estoy. Bueno, me voy, ¿eh? Bueno, nos vamos. Y sigo con el pincel. Sí, sí, sí. Siempre le darías un poquito más, ¿eh? De algo. Sí. Siempre. Y algún momento tienes que parar. Que no puedes seguir. Que tienes que parar. Sí. Sí. Pero siempre le falta alguna cosita que le pondrías. Esa, Nay, cómo mola. Se merece una ola. Venga, todo el mundo olas aquí. Comentarios con olas. Es que estáis con los móviles. A buscar el emoji de la ola. Y venga, olas. No hay lluvia de corazones para Nay. Drama, drama. Tsunami. Tsunami. Vale, esto yo creo que ya prácticamente porque... 50 sombras de negro. 50 sombras de Nay. Madre mía. No, tampoco tanto, ¿eh? Tampoco nos pasemos. A ver si vamos a llevar la calabaza a otro extremo. Thank you, Kelly. Ya empiezan las primeras olas. ¿Te has traído el bañador? No, no, no. Pues te vas a mojar. Me voy a mojar, ¿no? Más olas. Es que sois la hostia. Es que de verdad. Es que no puedo no quereros. Es una pasada. Es una pasada. Y es tan importante esta gente que al final hace que merezca la pena todo. El trabajo que haces, el esfuerzo. Están aquí y al final tú estás en tu casa. Cada uno estamos en nuestra casa. Y estamos aquí pasando un rato como si estuvieramos 50 personas juntas. Y aquí el tsunami de Mayara, Sonia, Yolanda. Bueno, que se me escapan tantas olas. Qué guay. Qué guay. Gracias, gracias por todas las olas. Sois la re hostia. You are really amazing. Thank you for your... ¿Cómo se dice en olas en inglés? Uy, no sé. ¿Wives? No, ¿cómo es? No. Sí, se escribe. ¿Waves? No, ¿cómo se dice? Voy a buscar aquí en el traductor. Ahí va. A ver. ¿Waves? 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 Bueno, lo he pronunciado mal, pero la teoría me la sabía. ¡Ja, ja, 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 ja! Muchas gracias. Thank you for your waves. Vale, yo creo que está. Lo bueno es que las... Rocío, pues vale la ola escrita. Muy bien. Ah, bueno, sí. Vale, estamos. Vale, yo creo que ya está. Es que no quiero... Vale, ya está. Vale, voy a coger ahora con un pincel de los más cutres que tengo, que sé que son muy cutres, pero es que me van muy guay. Y los adoro. Son los más machacados que tengo en esta vida. Oh, my God. Y recuperable, pero es más que nada para hacer las pátinas. Tengo luego los guay, pero estos son... He's going to do a patina effect with a white paint and with a brush a little bit special. Can you show us another time your brush? ¿Dónde vas? ¿Dónde? Ah. Ok. Bueno, este sí es un pincel dramático, se puede decir. Ese pincel tiene mucho que contar. Este es el 11 blanquito que hemos utilizado, que he cogido antes. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es descargar bastante y hacer efecto... Alegría, nos valen corazones. Además, suena rascado, ¿eh? Suena que rasca. Bueno, lo que intento es arrasacar un poco el volumen de las letras, que las había perdido al echar a la pintura. Que se vean más, se aprecien un poco más. With this pátina, you can see better the stencil, the back, the letters and... Que al final cualquier pintura también nos sirve como pátina. Que siempre tenemos que pensar que tienen que ser unas pátinas o un tal, pero bueno, la pintura también nos sirve como pátina. Claro que sí. Loli, vamos a tener que darte una clase para que encuentres olas. Tenéis un buscador. Oh, qué bueno. Vale. No me creo que Loli no encuentre las olas. No me lo puedo creer. Yo sí. Es verdad que Loli no utiliza emojis normal. Los tiene ahí retirados ya. ¿Qué ha puesto un coche? Un sofá. ¿Qué es eso? Un sofá. Vale, voy a ir primero con la marrón en el fondo. ¿Vale? A ver si me da tiempo a pintar el molde. Ahí voy, voy a ajustar. Sí, te da tiempo. Ya veis, Nayera os enseña técnicas y os retamos a que seáis mejores con la tecnología y encontréis olas. Sí, sí, porque la tecnología, la gente cuando hacemos un directo no se da cuenta de todo lo que hay que aprender y estudiar para hacer un directo. Madre mía. Sí. Que yo decía la última vez, digo, si solo quiero hacer un directo, solo quiero hacer Scrap, no quiero hacer nada más. Vale, primero un poco de marroncito y ahora un poco de negro. Relax, Capitana. Es que si se portan mal les ponemos a hacer flexiones. Ostras, las tengo amenazadas. De las pobres. Ahora está usando enx, brown and black inx. Mis preferidas, no sé por qué. Vale. Y también si le vamos dando también en algunas zonas, también se marca mucho más las letras. Y hace un efecto tipo chapa metálica que me gusta un montón. Sí, es un efecto metálico metálico. Con un poco de marron en algunas partes. Felicidades, Laura. Ha encontrado las olas. Una hora para Laura. Loli te manda a un surfero que dice, este debe estar encima de una ola, digo yo. Thank you, Caroline. Vale, esto. I do always my best. It's not perfect, but I try to do each day better. Vale. Uy, que me salgo de cámara. Oh, qué bonito. Vale, el rollo sería un poco así, como si fuera una chapita. Se ve un poco más naranja de lo que es el bronce, pero creo que da guay el chapa. Voy a pegarlo. Claro, depende de cada uno el dispositivo, como lo tenga, lo verá. Pero yo lo veo súper, o sea, metallic efecto tal. Vale, lo voy a pegar con extra fuerte la cola, la maderita a la base. Vale, y aparte así no se nos rompe la... What paper line is she using? It's Bauhaus, but it's not paper, it's fabric. A fabric. You can use also, I think, paper if you want. También, sí. Usar papel. Como mola, eh, verdad? Como mola, ya os lo he dicho yo, que molaba. Así de ahora. Qué bonito, no me lo imaginaba que iba a ser así al final. ¿No? No. Pero como el otro día me corté el pelo, le digo a Loli, me decía, pero te veo rara. ¿Qué te has hecho? Me corta el pelo, me dice, te veo rara, digo ya, pero para bien o para mal. Ya, te veo rara, no es muy bueno, no sé. No, pero... No. Pero para bien o para mal, pues eso es un poco. No me lo imaginaba así, pero para bien o para mal. Es un poco así. Sí, Marisa, creo que sí. Vale. ¡Guau! Celia te manda aplausos, besos, caritas sonrientes, corazones, ojos estrellados. Madre mía. Me encanta, necesito hacer este proyecto. ¡Qué guay! ¡Felicidades! Además, este se hace en un volado. Espérame, un poco más para allá. Yo la veo siempre para bien, entre comillas. O sea, para bien porque te quiero, ¿no? Sí, sí. ¡Guau! ¡Qué chulo! De verdad no me imaginaba que era así el proyecto final. Sí. De verdad. Vale, aquí sí que le he puesto tres capas, creo que es de cartón de dos, creo. Ok, remember, she used three pieces of cardboard back to these little pieces inside the pumpkin to have a 3D effect. A ver si se me pega, me tardará un poquito en pegar, así que tampoco voy a moverlo mucho. Lo guay es que te tapa un poco la silueta de madera, tapa un poco el cartón que le metemos el volumen, entonces no se llega a ver el cartón. ¡Qué bonito! Me tardará un poco en pegar y si vemos que se nos resiste, pues meterle un poquito de silicona caliente, no queda otra. Ay, tardará un poquito en secar. Sí, la extra fuerte tarda mucho, pero se queda muy bien. Claro, se queda para siempre. You can use also head glue, hot glue, head glue. I don't know how do you say. Súper alucinando está la peruana, la chunga, más chunga de la peruana. Sí, ¿no? La calabaza es una monería, una pasada, Nay. Qué guay. Proyectazo no esperaba menos de ti. Un decorado precioso para Halloween. Sí, aquí en mi estudio quedará muy bien. Yo si quieres te lo mando, ¿eh? Realmente no es tan dark. O sea, sí. Bueno, es que yo no soy objetiva, pero lo veo, o sea, la cuestión... No es dark. Un efecto oscuro, pero tiene mucha luz este proyecto. Mira qué fondo. Parece que haya luz detrás de las calabazas, Mari Carmen. O sea, espera eso. Voy a hacerle... Ahora sí que me gusta, que eso también lo he aprendido de algunas de las que en toda mi vida he seguido, el darle por aquí más sobritas. Que yo lo hago con... Bueno, yo lo hago así, porque me paso de drama. Muchas veces lo que hago es mojar el pincel y lo hago con la propia tinta, porque luego me paso de drama. Y entonces ya luego no tienes remedio ya. Marga, pues tienes que ver este directo, aunque sea tarde, porque es que te va a gustar mucho y punto. Está vintage, pero no está... Es muy guay el proyecto, ¿eh? Y ahora realmente te felicito. Sí, qué guay, como me gusta. Sí. Es verdad que estamos limitadas con el tiempo, por eso voy un poco más acelerada. No se te nota, pero... Pero está guay. Yo disfruto cada... Es que para mí esto es vida. Y no sé, yo creo que se ve. Que para mí me gusta tanto. Eso se nota. Sí. Se nota cuando... Es que es lo que te he dicho antes. Es que se nota cuando hace alguien algo con ilusión, con nervios, con... Poniéndole empeño para que sea algo pues original. Otros días te quedará mejor, otros días te quedará peor, pero siempre pues intentas hacer your best. Diferente. A mí me gusta hacer cosas diferentes. Intentarlo. Ponerme retos a mí misma para hacer cosas que sean... Pues que nunca he hecho o que no sé, que no me acomodo, no me gusta acomodarme. Sí. Sí. Creo que Nayara merece un like en este video porque el proyecto es increíble. Así que necesitamos de algunos likes. Mira qué proyecto. ¿Te amas este proyecto? Le falta tiempo para darle todas sus sombras. Bueno, sabemos. She has only one hour, less than one hour, because first we speak a little bit and everything. But it's a very, very beautiful project. Vale. Voy a darle al molde, ni siquiera... Es un molde con pastas, ¿verdad? Que es para que le haga un poco más efecto antiguo. No le voy a dar ni siquiera a Jesús, le voy a dar directamente la... En la tinta. Ok, she's going to use only directly ink in this mold. She is doing with ceramic powder or soft clay. Tipo soft clay. Soft clay. Porque es que para trabajarla me costaba más para el directo que se me secara, pero eso lo puedo hacer perfectamente con soft clay. Este es un efecto porque no quiero quitarle el blanco, y entonces consigo trabajar sobre el relieve y que el fondo siga quedando así como blanquecito y se vean las grietas. Ok, she wants the background in white. It's for this... that the... she uses this technique. Y a los señores que le va a quedar la cara un poco... Morena. Un poco... Bueno, ya es que los muertitos ya están, ya se oscurecen al final. Un proyectazo, Nayara. Veo el final más tarde. Un beso a las dos. Otro beso para ti, Gemma. Pero qué buena eres, Begoña Borica. Fábulos. Thank you, Laura. Corazones, corazones. Wonderful. Corazones. Qué guay. Súper original. Súper tsunami. Súper tsunami. Felicitaciones. Mierda, me tengo que ir a currar. Más corazones. Me voy a dar con el pincel para llegar a todos los sitios y que no se quede tampoco todo súper blanco en los lados que no llego con la esponjita. Vale. Oye, me ha flipado el proyecto, Nayara. Sí. Como me alegro. Es difícil, ¿eh? Pues lo has conseguido. Como me alegro. Pues espero que flipes más con lo que quiero hacer. Seguro. Visto lo visto. Visto lo visto. Vale. Le doy un poco de sombras con el negro también. Ajá. Un poco sin más. Sin ton ni son. Pero bueno, los pliegas donde más se ve que es un poco la gabardina que tiene los plieguillos, ¿sabes? Eso es un poco así. Y ahora tendré que calzarlo con cartón porque si no, no me va a pegar, yo creo. A ver. Yo creo que igual un cartón ahí abajo. Mira, mira lo que te dice Irune. Ha valido la pena, ha merecido la pena sacrificar la siesta. Me alegro. Paz dice, yo no soy muy de Halloween, pero este proyecto es precioso. Gracias. Nayara, este es mi cuadro, ¿verdad? Lo siento, María Lucrecia, es mío. Es muy fácil de hacer. Si es que la gente piensa que en mis medios es difícil y yo siempre digo lo mismo. No es difícil, es ponerse, ¿no? Sí, no es difícil. It's not complicated. But sometimes, a veces sí que es verdad, pues que hay gente que tiene, siempre lo digo y es que es la verdad. O sea, hay gente que tiene más habilidad, hay gente que tiene el don y hay gente que adquiere el don. Entonces, para cada uno es más difícil que para otros. O sea, habrá gente que se le hace un mundo y es normal porque hay gente que le gusta, pero que no tiene la facilidad que tienen otras personas. Eso hay que reconocerlo. No es para todo el mundo igual de fácil, pero sí que todo el mundo puede hacerlo. Sí. Expónese. Yo hace tiempo que escuché. El proyecto nos despierta los monstruos. Queremos hacerlos todos. La gente... Los monstruos. Madre mía, ¿cómo suena eso? ¿Entre oscura y monstruos? ¿Despierta los monstruos? Cualquiera que no me conozca de nada dirá, madre mía. Le había puesto el extraforte sin cartón, pero sin cartón no me queda bien porque tiene volumen detrás. Claro. Y estoy peleando con él para que me quiera dejar pegar debajo y pueda solucionar el tema de poner los pies encima del molde. A mí lo que... Dios ha dado unas manos maravillosas a ambas dos. Gracias. Yo la verdad que siempre agradezco la facilidad que me ha dado en esto. Sí. Y más que la facilidad, disfrutarlo tanto. A mí es que me llena tanto. A Ricardo lo que le alucina es la imaginación que tiene Nye. Un poco. La calabaza es mía o se queda Nye sin Jack Journal. Teresa, tenemos que hablar. Bueno, sería una cosa. Nye ahora tiene la capacidad de cuando pensamos que ya no puede sorprendernos, nos vuelve a sorprender. ¡Parad! Porque luego va a estar tres días más sin dormir y la emoción. De las ganas. Bueno, pues más o menos sería así. Se le podría dar más cositas, se le podría dar más cosas aquí, ralzarlo un poquito más. Pero más o menos en un grosso sería eso. Ok, you can use more ornaments, more elements to decorate if you want, only if you want. I really like like this. And this is the project for today in the Nayara's hands. Y todo esto de aquí, para que no se vea la servilleta debajo. Y bueno, ahora hay que dejar, esperar un poco que seque bien porque todavía lo acabo de poner. ¿Se ve así bien? Se ve súper bien. Vale, le falta por aquí un poquito. Súper bonito. Y además tengo que informarte que has acabado en el tiempo clavado. ¡Oh, qué bien! Prueba súper superada. Tienes un montón de comentarios súper positivos. ¡Qué guay, hijo! We love your comments. We really love your comments. You are amazing. Porque los comentarios nos animan, nos dan ganas de trabajar y de seguir creando y de seguir rompiéndonos la cabeza. ¿Lo has disfrutado, Nayara? ¿Tu primer directo quieres que giremos la cámara y en cinco minutos nos despedimos? Sí. Pues venga, me pongo, espérate que me pongo yo aquí y ahora me pongo así. Y ahora se gira Nayara y nos despedimos de su moño y de su cara. Ahí estoy. Pues aquí está. ¡Ostras, qué rápida, chica! Es que se ha estado controlado ya el cambio de cámara. Perfecto. Aquí tienes... Nayara, ha sido un verdadero placer. Gracias. ¡Uy, me falta el rabo! Se me ha olvidado el rabo. Ponerle el rabo. Ponerle el rabo. No se os olvide el rabo de la calabaza. Muy importante el rabo. Que no se quede fuera el rabo porque es algo malo. No está completa la calabaza. Bueno, aquí, pues como te digo, un montón de comentarios súper bonitos. Estoy toda roja, perdonadme, pero estoy toda roja. Sulfurada. Estás guapísima. Es que encima es guapa la tía. O sea, te voy a colgar. Gracias. Bueno, pues, le ha encantado el proyecto a todo el mundo, como puedes ver. Qué guay. Entonces, nada, Nayara, muchísimas gracias por haber aceptado hacer este directo conmigo. A ti. Me ha encantado el proyecto, me ha sorprendido. Qué guay. Y espero verte pronto en otro directo. Y yo sé que te tenemos otra vez el mes que viene. Sí. En otro directo, el día veintipico. Tres. El día veintitrés. Noviembre. La podréis volver a ver. Sí. Y ya está. Nos despedimos aquí, como siempre, a las cuatro de la tarde. Muchísimas gracias a todo el mundo. Gracias a todos por estar aquí, para mostraros, para compartirnos, para nosotras. Y nos vemos en el próximo live. Gracias. Gracias. Bye, bye. Bye.